Honduras Movesa, motos que mueven Honduras 83 minutos, el Albo sigue ganando 1 a 0 Aquí viene el Olimpia, el Toro No, yo voy a mandar un saludo hasta Suecia Gustavo Pineda, atención a esto Cuidado con Rodríguez, sigue Rodríguez Gol Presentación de Casildo Otro balón largo, las proyecciones de Núñez Por encima del arquero, gol, 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 gol Pide, la tiene Davey Flores, el auxilia Ahora para Benson, sale el arquero, puede estar la posibilidad Viene el remate, gol Balonazo ahora, Patón Mejía que gana de cabeza, Jerry Benson Y vea que hay 4 contra 4, ya bajo un quinto elemento Atención con el disparo Gol Es Olimpia que amenaza con ponerlo 3 a 0 Arriba Benson, cabezazo Gol 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 Que te ayuda a respirar mejor Que a Lieberman al estar de garganta, dos y flemas No, no, como el mil defectivo de la primera cucharadita Atención, viene el centro Entra vez que eres, cabezazo Gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia Alón que tiene justamente el Olimpia, busca en ataque Vamos a ver, Benson Gol 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 Aquí va a venir el segundo de León Gol 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 Olimpia Los pueden detener Casi cayéndose Suelta este remate y gol Ahora es el Olimpia Tiro libre que cobra David Flores Jorge Benguche peina el balón La pelota le queda a José Mario Pinto y gol Y aún así logró un par de goles más Aquí acciones de la segunda parte La pelota que peina Arboleda Está habilitado Benson y marca el cuarto gol del partido Esa ofensiva Mauricio Y aquí viene la respuesta Era para mucho más ese contragolpe Tomaron muy mal parado al Olimpia Que responde ahora Aquí viene el Olimpia Puede estar el primero El pase de la muerte Remate, gol Buscar ganar el partido Pero ahora es otro El panorama Y aquí va Jerry Benson Que puede marcar el segundo Está Jerry, está Jerry Y gol Ese balón ha quedado ahora para que juegue Olimpia en zona ofensiva Con Jerry Benson A ver si prueba de allí Y Jerry enganchó ¡Benzó! Porque puede ser José Mario Pinto El centro Buscando a Eddie Hernández ¡Gol! Rodríguez que va Está haciendo un gran partido Manda balón al espacio Buscando ahora para Benson Que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene ¡Les puede pegar! ¡Le va a pegar! ¡Gol! Saliendo y tocando para que juegue David Flores Levanta pelota Que pelota de David Ha salido Viene Milor Se saca el portero ¡Milor! ¡Gol! Levanta la vista y el balón también Al frente va la pelota Justing no pudo La tiene Rodríguez Y el 3 a 0 Rodríguez ¡Rodríguez! 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 ¡Gol! Porcentaje en la votación Olimpia ya lo está ganando Atención con Arboleda Se mueve Rodríguez Que a ver que hace Justing Va Rodríguez Está Benguche en el área Va Edwin Arco de zurda Arco de zurda ¡Golazo! Puede controlar el 9 Pelotazo Buscando la lucha Cuerpo a cuerpo Que va a hacer Benguche Benguche le ganó a Hayden ¡Benguche! 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 ¡Golazo! Bueno, después de Investigar bien Ya les indico Atención a esta jugada Diego Reyes Para el segundo ¡Gol! Los dos alternaban En ese gran motagua Balón que manda John de Verón Al ataque Va a buscar aquí Para Jerry Benson La maneja mejor Christopher Melón La perdió ¡Mira el toro! ¡Mira el toro! ¡Mira el toro! ¡Mira el toro! ¡Gol! Hay que decir que está Para que el Olimpia Lo consiga Adelante Va el Olimpia Atención que va Benson La define ¡Benzol! En el resultado Cuando todavía restan 12 minutos Pero Olimpia Ampliamente superior Durante todo el partido Ahora transforma Dos goles Para hacer más justo El trámite del juego Buena pelota De Johnny Leberón El movimiento De Eddie Perfecto Y aquí Lo recorta Lo hace pasar A Calolo Llega La más clara De todas Atención Que viene José Mario Lo puede resolver Lo puede definir Toca Viene Viene ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias!